Como siempre nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Reporte Jalisco. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto contar con la presencia quien dirige los destinos del PAN en Jalisco, el iniciado Miguel Ángel Martínez Espinosa. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues mucho gusto estar aquí en este auditorio y atendiendo a este medio tan importante. Después de estas elecciones, ¿cambia el panorama para el Partido de Acción Nacional? ¿Cómo se sienten? Sí, por supuesto, cambian muchas cosas. Cambia el ánimo de los militantes del partido y eso es muy relevante. Sin duda que tener un conjunto de victorias electorales como las que se tuvieron el mes pasado, pues da un golpe de ánimo relevante para el PAN y sin duda para los ciudadanos nos coloca en la contienda electoral del 2018. Pero también estamos claros de que el PAN en ese sentido pues tiene que ser consciente de que para que esta tendencia o esta posibilidad se consolide, tenemos que dar buenos gobiernos. Es decir, quienes resultaron electos en junio tienen que ser buenos gobernantes y tienen que dar la cara pronto y mostrar pronto que somos distintos y somos mejores que lo que estábamos proponiendo. Y de otro lado, pues el PAN también tiene que resolver con madurez y en unidad su proceso interno. Resolviendo esas dos cuestiones, sin duda que el PAN será un contendiente para el 2018. Aquí en Jalisco, ¿cómo siguen? ¿Continúa la desbandada? Aquí en Jalisco estamos en un proceso que nos ha llevado a unificar a los que quieren al partido. Había personajes que militando en el PAN estaban haciendo labor de zapa, estaban siendo quinta columna o estaban traicionando la causa, como se quiera decir, pero que ya definitivamente tenían un pie fuera de la institución. Y esos, yo supongo que por instrucciones de quienes los reciben, pues orquestaron en pocos días sus renuncias y sus afiliaciones al partido de sus amores. Qué bueno que se definan. Lo peor en esta vida es tener personas que no tienen definición. ¿Vividores del sistema? Sin duda, en algunos de los casos. Personajes que no tienen escrúpulos para hacer labor por otro partido militando en uno distinto. Se dice que detrás de toda esta motivación hacia otros partidos está el exgobernador del Estado, Emilio González. No, yo he platicado con Emilio González. Entonces, Emilio González, como todo mundo sabe, sigue sujeto a un proceso disciplinario dentro del partido. Pero lo que él me ha compartido, pues es que él tiene fidelidad y aprecio por Acción Nacional y que cuidará ese ángulo. Lo hecho en el pasado será objeto de revisión por parte de los órganos disciplinarios del partido, pero no lo veo yo allí. Ahora, estas personas que se van a otro partido, ¿fueron las que ayudaron a que el actual presidente municipal de Guadalajara ganara? Bueno, en buena medida sí. Gerardo Rodríguez, por ejemplo, que recientemente apareció ya como dirigente dentro de la estructura del Partido Movimiento Ciudadano, pues firmó un desplegado invitando al voto por ese partido en pleno proceso electoral del 2015. Juan José Cuevas, por ejemplo, pues antes de tomar posesión de su cargo de regidor en Puerto Vallarta, pues ya había enviado a uno de sus compañeros de fórmula, regidor también, a renunciar al partido y a afiliarse al partido, el Movimiento Ciudadano. Pues esto da cuenta de que su firmeza y su lealtad no estaban claras con Acción Nacional. ¿Ellos hicieron ganar a Movimiento Ciudadano? Bueno, ellos colaboraron con esa causa. No creo que lo hayan hecho ganar, no son personajes socialmente significativos. Pues el índice de votación, por ejemplo, que tuvo Juan José Cuevas en Puerto Vallarta da cuenta de eso. Son personajes que contribuyeron a esa causa, pero lo que estamos ahorita es en presencia de un fenómeno que se llama Enrique Alfaro y que está revestido de ciudadano, habiéndose formado en las filas del PRI, teniendo comportamientos autoritarios como los del PRI de todo el tiempo. ¿Considera usted que habrá más traiciones? Yo confío en que los que están en Acción Nacional se comporten con fidelidad a la institución. A estas alturas, quienes seguimos en Acción Nacional, pues es porque queremos a la institución y la queremos ver recompuesta. A mí, por otra parte, me da mucho gusto ver que este momento del partido ha sido capaz de convocar a todos los liderazgos, de hacerlos confluir en una misma dirección y de integrarlos en una planeación conjunta de lo que tiene que ser el trabajo de recuperación del partido. O sea, ¿el Partido de Acción Nacional se convirtió en cierta forma en fuerzas básicas para otros partidos? Bueno, algunos militantes del PAN, cuando vieron que el PAN perdía impulso electoral, pues con marcado oportunismo abandonaron las filas del PAN para irse por otros partidos políticos. Algunos otros sintieron que en el partido se les habían cerrado las filas y decidieron tomar una decisión diferente. A mí me parece, en ese sentido, complicado hacer una valoración así genérica de todos estos personajes. Pero en términos generales, diríamos, en el caso del Partido Movimiento Ciudadano, pues más bien ha recibido de todos los partidos políticos su cúpula, su estructura directiva, pues es claramente formada por el PRI o en el PRI. Su Sanedrín, digamos, el grupo compacto que toma las decisiones, pues es de médula PRIista. Y alrededor de él tienen un grupo de oportunistas que en otro tiempo estuvieron ligados al PAN, pues que tratan de hacer méritos de carrera por esa vía. Pero que se les olvida que el destino de los traidores pues es irse perdiendo en la mediocridad porque dejan de ser confiables para todos. ¿Cómo ve usted, haciendo ya un balance de estos casi 10 meses de la administración en Guadalajara, ¿cómo la ve usted? Bueno, pues creo que ha sido decepcionante para muchos. Creo que había un deseo y un anhelo de los ciudadanos que confiaron en los gobiernos del Partido Movimiento Ciudadano de que vendría un cambio y una ciudadanización de las cosas, de la vida pública en términos generales. Pero lo que hemos visto es un jefe de gabinete que es prepotente y que es autoritario y que es sostenido contra toda lógica y contra todo interés público, como en el caso de Hugo Luna. Y hemos visto el favorecimiento de proveedores, digamos, selectos del gobierno municipal que no pasan por concursos y licitaciones a través de comisiones de adquisiciones y que además se eligen mediante esquemas que marcan un claro conflicto de intereses, como en el caso del Warren. Hemos visto un contralor que es complaciente frente a la corrupción interna, mientras su presidente municipal vocifera contra las maldades y lo que considera sombras del pasado. Bueno, ayer se les quema el mercado alcalde y la reacción del presidente municipal, por cierto, yo creo que traía jet lag por las horas de vuelo después de venir de la Eurocopa, la reacción es decir, híjole, pues eso es cosa del pasado y su reacción es incluso violenta en lugar de hacerle frente a un problema que le estalla en su administración. Si bien es cierto ese mercado, como él lo dice, ese remodeló en pasadas administraciones, también es cierto que llevan ya casi un año y que si tenía problemas el mercado tendrían que haberlo resuelto ellos. Es decir, vemos falta de obra pública, vemos prepotencia, vemos favoritismo en la asignación de contratos, vemos incluso casos escandalosos como todo el tema de cultura y deporte en el ayuntamiento de Zapopan, el dispendio, el gasto excesivo, etcétera. Lo que presenciamos pues es frustración por parte de los ciudadanos que tenían una legítima aspiración a que las cosas fueran diferentes. En cuestión de servicios generales donde la ciudadanía vemos las tormentas que estamos acostumbrados en nuestra ciudad, pero también en las inundaciones. ¿Cómo lo ha visto? Pero ya lo dijo el presidente del Consejo de Administración del CIAP el año pasado, no es prioridad de este gobierno resolver las inundaciones, su prioridad es el abasto de agua y se nota. Tenemos, nos parece muy grave que no se atiende un fenómeno tan delicado como este. En fin, pues todos los problemas, perdón, todos los servicios fundamentales se acusan fallas que estas administraciones no han sabido controlar. Ahora, en cuanto a la agenda legislativa, ¿qué esperamos del Partido de Acción Nacional? Acción Nacional va a tomar como eje principal de su agenda el tema anticorrupción. Ese es para nosotros un tema clave. Y la agenda anticorrupción tiene diferentes componentes. Tiene un componente cultural educativo que tiene que ver con la materia de cultura legal, de la legalidad que tendría que impartirse en nuestras escuelas primarias y secundarias. Tiene que ver también con los mecanismos de revisión del ejercicio del gasto público a través de la legislación en materia de auditoría y de revisión de la cuenta pública, de las cuentas públicas. Tiene que ver con el catálogo de delitos que cometen los servidores públicos. Y este tema a mí me parece muy importante porque dentro del catálogo de delitos que cometen los servidores públicos tiene que estar uno que deba recibir alta penalidad y que se relacione con el incremento del injustificado del patrimonio de las personas. La manera más sencilla de detectar la existencia de corrupción es el incremento del patrimonio que no se puede explicar. Pero aquí se exhiben a personas que han crecido su patrimonio el propio o el de sus familiares cercanos sin ninguna justificación y esto no tiene ninguna consecuencia y eso es muy grave. Todo el catálogo pues de delitos que cometen los servidores públicos tendría que estar sujeto a revisión. Y de otro lado la imparcialidad y la independencia de las autoridades encargadas tanto de fiscalizar el ejercicio del gasto público como de perseguir los delitos. Queremos darle autonomía al Ministerio Público en materia de delitos oficiales. Y en este tema y justo en este espectro de temas pues ciertamente nos preocupa mucho cómo se ha vuelto complicada la elección de consejeros del Instituto de Transparencia. Es muy grave que la institución que debe velar por que las cosas que ocurren en el gobierno queden a la vista de todos tenga tanta opacidad cuando de nombrar a sus consejeros se trata. No es correcto por ejemplo que 24 horas antes de que se abran los sobres que contienen los resultados de un examen ya están circulando en los medios de comunicación. No es correcto que claramente se aprecie en la forma de realizar esa evaluación pues el interés de beneficiar a cuatro sustentantes. Me parece muy grave que todas esas cosas ocurran alrededor de una institución que se debiera cuidar en su prestigio y en su manera de conducirse como es el Instituto de Transparencia. Ahí está nuestra agenda legislativa por lo menos en un conjunto de temas que para nosotros son cruciales. Finalmente ¿cuál sería el mensaje para nuestro auditorio de reporte Jalisco? Bueno el PAN no solamente va a estar cohesionado no solamente va a estar recuperando sus temas de agenda y articulando con claridad su discurso y siendo protagonista del debate público sino que los ciudadanos tienen derecho y así deben esperar a un PAN que vaya al encuentro de sus necesidades de sus problemas de sus situaciones pienso que el PAN se alejó de las personas se encerró demasiado en su vida interna pensó que la vida interna del partido agotaba todos los problemas sociales y ahora lo que queremos es justamente un PAN que recupere su contacto con la gente vamos a estar en la calle vamos a estar trabajando por la gente le agradecemos muchísimo presidente al contrario muchísimas gracias en exclusiva para el reporte Jalisco Jalisco